Este 16 de abril de 8 de la mañana y hasta pasadas las 7 de la noche se llevarán a cabo una serie de actividades en el Parque San Cidro de El General, como parte de la maratónica Juntos por Sailin. La intención es recaudar fondos para Sailin Mora, una joven generaleña de 24 años de edad que impadece de un tumor cerebral. Se sometió ya a tres operaciones y requiere de una masa en Colombia, la cual cuesta 12 millones de colones. Con mucha alegría todos los eventos que tenemos programados para este sábado 16 a partir de las 8 de la mañana. Una maratónica durante todo el día en la glorieta del Parque Central, con el objetivo de poder ofrecer un espectáculo ese día cultural de todos tipos de música, eventos, shows, teatro, obras diferentes, shows infantiles, música en vivo con artistas locales. De verdad que hay todo un espectáculo para que la gente pueda entretenerse y quedarse ese día, pero sobre todo poder nosotros hacer nuestro trabajo en este cantón. Las actividades comienzan a las 8 de la mañana con animación, posteriormente a las 10 de la mañana será el bloque infantil, a las 12 de mediodía habrá una obra de teatro, a la 1 de la tarde cantará José Calderón. Luego habrá danza con un grupo de México, El Camaleón, Zumba, Santiago Chino Mora y otros. Bueno, tenemos un segmento infantil, empezamos en la mañana con segmentos infantiles, tenemos música cristiana también, tenemos música de trova, tenemos espectáculo de circo, tenemos obras de teatro y al final cerramos con conciertos. Pero hay bastante actividad para todos los géneros. ¿Hasta qué hora? Esperamos cerrar 7, 8 de la noche, el día sábado, si Dios lo permita. También con el apoyo de diferentes grupos estarán con alcancías debidamente identificados y además serán recorridos por varias comunidades. Tenemos alrededor de 200 voluntarios, de 200 jóvenes, dándote ese número en la sumatoria de todos los actores, como los guías escados, inclusive también hay gente del Club de Leones que está dispuesto a ayudar, gente de las iglesias que han enviado grupos y muchos, muchos amigos. Vamos a estar recorriendo el cantón durante todo el día. ¿Van a quedarse solamente en el parque o van a ir a otros puntos? No, vamos a viajar a los barrios, vamos a estar también en las paradas de buses, vamos a estar en los semáforos, vamos a estar en toda parte. Donde haya gente vamos a estar tocando puertas para ver si podemos ya finalizar con este proyecto ya para terminar y poder realizar esta meta, este sueño que tenemos todos desde hace días. La familia Sailing está muy contenta porque esperan que pronto se pueda operar. Todas las personas van a estar identificadas con su gafete y además van a estar todos los tauritos identificados con la causa de Juntos por Sailing. ¿Cuánto falta? En realidad faltan como 6 millones, para lo que es en sí la operación y no estamos involucrando aquí lo que es costo de viaje, etiquetas, ni hospedaje, ni nada de eso. Eso lo estamos viendo, eso lo manejamos por otro lado. Pero creemos que con estos eventos taurinos y con esta maratónica podríamos ya a partir del 24-25, que es la fecha de operación, viajar si nos lo permite. Cabe indicar que también el sábado habrá un espectáculo con ganadería 3X y el domingo con ganadería chinchilla, las cuales serán a partir de las 6 de la tarde. El costo de las entradas en preventa es de 4 mil colones y el día de la actividad de 5 mil colones.